Del cráneo, porque fue como un cascarón, se lo hizo con minuto, una fractura con minuta, o sea, en varias partes, en varios pedacitos, y pues le tuvieron que poner su plaquita de metal, porque ya no le podían poner el hueso, total, que se pusieron hasta la madre en la casa donde estaban trabajando, y de lo pedo que estaba, no metió sus manos. ¿Qué es Leder? No te quito más el tiempo, llévanos a esta nueva experiencia, la experiencia 40, borracho, sabe la cabeza. El señor llegó a urgencias, pero más que nada lo llevó a la Cruz Roja, porque lo encontraron en el suelo, obviamente en un charco de sangre, pensaron los de la Cruz Roja, les hicieron una llamada de que había un muerto, porque no se movía, eran como las 3 de la mañana. Lo que nos comentaron es que dijeron que hay un señor en la banqueta con un charco de sangre, entonces está muerto, entonces mandaron a la policía, la policía a su vez mandó a atar a los de la Cruz Roja, y los de la Cruz Roja pues ya se lo llevaron. Entonces el señor, pues sí llegó, no manches, apestando alcohol, pero asqueroso, o sea, era, pero como el barato, como el de cañita, el que venden como el, como, como garrafón. Uy, sí, lo recuerdo, sí lo recuerdo. Ahí se olía, y el señor, no manches, no, él estaba, pero perdido, o sea, no podía ni caminar, ni entablar una conversación, porque estaba totalmente intoxicado por el alcohol, pero mal, los ojos hasta tenían algo que se llamaba, este, ni está como, o sea, se le movían los ojos de un lado a otro. Madres. Entonces nosotros pensábamos que estaba convulsionando, porque dije, ay cabrón, esto no, esto no lo hace el alcohol, y resulta pues que nada más estaba intentando mover sus ojos en su peda, ¿no? Bueno, total, que resulta que el señor, bueno, el señor pues sí tenía una, una, o sea, uno, se peló todo, todo el cráneo de la parte derecha, más o menos por la cien, un poquito más arriba, que sería la porción parietal del cráneo del lado derecho. El problema es que en la foto no se ve qué tan profundo llegó, porque llegó casi a 1.5 centímetros dentro, o sea, primero llega el señor, lo tuvimos que reparar, bueno, ver si se podía suturar o no la herida, porque estaba sangrando y sangrando y sangrando, y sangrando. Entonces en la foto ya es cuando dejó de sangrar, bueno, total, se le tiene que hacer una tomografía al señor para ver el grado de extensión de hasta dónde llega la fractura, hacia adentro. Porque dependiendo de qué tanto llegue, es cirugía o no es cirugía, pues total, que ya lo, este, primero lo limpiamos y le pusimos gasas para que no, para que no se infectara. Entonces ya lo mandamos al ataque y, oh sorpresa, tuvo 1.5 centímetros hundido, entonces estaba afectando parte del cerebro, obviamente no una parte vital, pero si este, si había, pues sin problemas, uno de infección, dos de, pues de inflamación. Entonces ameritaba cirugía, entonces por aquí sale el ataque, por aquí se sirve la neurología, la neurocirugía, ya en neurocirugía, pues si lo tuvieron que operar, le tuvieron que quitar parte del, del cráneo, porque fue como un cascarón, se lo hizo con minuto, una fractura con minuta, o sea, en varias partes, en varios pedacitos. Entonces ya el reporte del neurocirugía nos arrojó, uno, fractura con minuta, o sea, en varios pedacitos, dos, profundidad de 1.5 centímetros, tres, se tuvo que usar sutura en parte del cerebro, hay un tipo de sutura que, es que el cerebro es como una gelatina, entonces es muy difícil suturarlo, entonces usan una sutura sumamente especializada para que quede bien, entonces todavía le pusieron eso. Y pues le tuvieron que poner su plaquita de metal, porque ya no le podían poner el hueso, entonces ya eso, y aparte lo cerraron, entonces ahí va lo interesante de cómo se hizo esa pinche mamada, pues bueno, qué será, estuvo en cirugía, bueno, pasó de urgencias a neurocirugía, se estuvo ahí el güey fácil, que será medio mes, afortunadamente pues lo salvaron a tiempo los cirujanos, pero ya una vez que pudo hablar, ya nos empezó a decir cómo, qué es lo que pasó, el señor nos dijo que era como albañil, pero no tenía el grado de albañil, no sé si chalán o algo así, bueno, en una de esas pues tocó la, en ese entonces, la famosa, el día de los albañiles, no me acuerdo cuándo queda, total, que se pusieron hasta la madre en la casa donde estaban trabajando, el mismo, pues les dio, les hizo su comida, no, y entre ellos pues les dieron el famoso pulque, y el pinche tonayán, pero hasta la madre, entonces resulta que se puso bien pedo y se la siguió hasta, bueno, se la siguieron toda la noche, pues hasta las 3 de la mañana, entonces dice, que nada más recuerda que iba caminando por la acera, por la banqueta, en que en una de esas, tan sencillo, se resbaló, y de lo pedo que estaba, no metió sus manos, entonces toda la parte del cráneo, del lado derecho, quedó bien con el borde o el filo de la banqueta, pero para su mala suerte, es de esas banquetas que tienen, como nos comentó, que tienen como, no son, tienen como un pico, o sea, estaba bien afilada, pues, y el puto piquito, le quedó bien prensado en la cabeza, y ese piquito es lo que se metió, 1.5 centímetros en el cráneo, no chingues, o sea, o sea, lo más pendejo fue eso, que el señor no, pues no tenía algo así como para madrearse, no, nada más se resbaló, y se facturó tan grave el cráneo que, por andar de peda, por resbalarse, y por no tener la coordinación, por estar ebrio, y caer en la pinche punta de la banqueta, no, tanto pinche espacio, fue a caer ahí, no mames, justamente eso, y entonces el señor, pues, o sea, hasta se reía el pendejo de que, no, es que me fui de pedo, o sea, como que, como para él era algo muy chingón, haberse ido de pedo, y haberse fracturado, y haber sobrevivido, no, que el señor no puede ser, esta gente que no se cuida, que le vale verga la vida, tiene un puto aguante de pinches monstruos, cabrón, y otra gente con tantito, y ya, unos se andan muriendo, ¡Fuck!